si tengo Xmin yo tengo aquí un Xmin, le doy click en Xmin y él me va a activar, es muy sencillo escojo, tengo todas estas opciones para escoger, voy a tratar de trabajar una digamos, escojamos que yo puedo trabajar cualquiera de estas representaciones para hacer mapas conceptuales y puedo trabajar espinas de pescado y además puedo trabajar diagramas de flujo entonces yo puedo trabajar por ejemplo este y puedo colocar aquí la información por ejemplo puedo colocar acá mis telas y puedo empezar en el número 1 puedo colocar puedo colocar lluvia de ideas pero para colocar la lluvia de ideas ¿qué tengo que hacer? Clarita tú me puedes enviar alguna información de mis telas por el chat pero cortica corta, corta mientras tanto voy a organizar la imagen la imagen que tengo de acá de de supuestamente información de mis telas ¿listo? la voy a ubicar en el escritorio y voy a colocar como mis telas 1 la guardo cierro y aquí ¿qué puedo hacer? puedo en la lluvia control Z me puedo volver y aquí yo puedo eliminar suprimo la imagen pero también puedo dar un clic acá en la lluvia de ideas y le doy clic derecho insertar imagen a partir de un archivo que está en el escritorio en este caso lo voy a buscar lo acabo de hacer esta forma de la míralo y lo abro míralo ustedes muchachos aquí tienen ustedes su lluvia de ideas ustedes tienen el mapa aquí tienen el esquema un esquema de mi lluvia de ideas a ese esquema de lluvia de ideas como dice la guía ¿cierto? yo tengo que hacer un esquema sobre el nombre de mi un esquema que debe llevar el nombre de la bebida que tengo el origen su historia por eso estaban trabajando en la historia de su bebida y en determinar el proceso inicial de su bebida para poder relacionarlo en cualquiera de los apartes ¿cómo la envío en la plataforma? ustedes van a hacer ¿cómo la envían en la plataforma ese momento 1? como es el momento 1 tienen una imagen de la lluvia de ideas hacen un esquema para la lluvia de ideas y hacen otro esquema donde van a definir la bebida van a conseguir información sobre el origen de la historia de la bebida el proceso de elaboración ojalá emplearan el diagrama de flujo o la información que ustedes estimen y la bibliografía van a ser como van a tener una imagen de la lluvia de ideas y una imagen del esquema sobre otra imagen van a montar van a montar van a unir las tres imágenes para que puedan presentar el trabajo como una imagen ¿cómo? ustedes han recorrido elaborado con aguardientes listo gracias Clara Inés listo ¿ustedes conocen el scoop y de bebidas fermentadas? bueno entonces les pido el favor que naveguen un poquitico más porque el scoop it está acá en este scoop van a ver un ejemplo de dos trabajos que presentaron compañeros de ustedes sobre las bebidas fermentadas aquí hay aquí hay una sobre el whisky mirenla que si se puede hacer es sencillo yo quiero presentarlos quiero pedirles que me lo envíen como imagen pueden utilizar si la imagen es muy pesada me envían el vínculo y van a crear su nube por Dropbox esa nube les recomiendo que la creen con un correo de gmail fíjense que aquí yo tengo la lluvia de ideas y aquí tengo el esquema con el procesamiento no me puedo acercar más porque no me lo permite pero aquí está y en la parte inferior acá aparece el grupo 8 del curso en abril del 2014 el grupo es Marta Lucía María Yanet Diego y Manuel porque pido que me lo marquen acá porque esta información queda a disposición de los que quieran consultar en la web y de paso ustedes se van presentando como ingenieros de alimentos a nivel mundial esa es mi aspiración que ustedes empiecen a ser promocionados aquí hay un pulque espero que el pulque que me van a presentar va a ser muy diferente a este si movieron bueno que tal que tal clara y que tal son no son dos esquemas clarita uno que era presentar la lluvia de ideas pero ustedes pueden incorporar todo y hacer un solo esquema y colocan una sola imagen si fíjense que en el scoop it acá aquí está la lluvia de ideas pero en el del whisky aquí en el del whisky aquí está la lluvia de ideas puede ir esta parte puede ir soportada acá y aquí puede llevar un título que me diga lluvia de ideas listo y en las en los otros apartes del esquema yo puedo colocar historia puedo colocar definición puedo colocar proceso elaboración si y bibliografía y me aparece el el esquema el esquema incorporado la intención era hacer un esquema aparte para para la para la lluvia de ideas porque yo puedo colocar clarita podemos colocar clarita me envió unos datos yo puedo colocar puedo hacer mi esquema con los datos que me envió clara entonces sería aguardiente y aromáticas entonces puedo colocar lluvia de ideas puede ser materias primas le puedo colocar aguardiente aromáticas aromáticas si no tengo si tengo más información pues la anexo si no eliminen entonces pueden suprimir entonces puedo después colocar materias primas y aquí puedo colocar para la lluvia de ideas puedo colocar puedo colocar de pronto definición y puedo colocar información acá proceso y hago mi diagrama definición un proceso puedo colocar acá empaque aquí puedo colocar origen países productores entonces tengo mi lluvia de ideas sobre la mi estela como hice una lluvia de ideas inicialmente hice una lluvia de ideas con la información esa información la puedo colocar acá y la puedo representar y aquí adentro yo puedo colocar la imagen de mi lluvia de ideas puedo traer mi imagen a partir de archivos que es el caso que vimos ahora mírenla entonces aquí está la lluvia de ideas que es la reunión de toda la información que está en este vínculo 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 y yo puedo exportar esta imagen tengo esta imagen le vamos a colocar un nombre vamos a colocar el nombre de mis telados mis telados guardo y hago lo siguiente exporto le doy exportar como imagen aquí está la imagen donde la voy a ubicar busco donde la quiero descargar en este caso yo la quiero en mi escritorio esquema 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 de lluvia de ideas y escojo lo guardo aquí puedo cambiar el tipo de imagen jpg le doy finalizar y él me la guarda mírala como me la va a guardar esa imagen es la que me va a aparecer me va a aparecer en el escritorio mírala vamos a verla y aparece esta no es mírala vamos a verla sería esta y esta es la imagen de la lluvia de ideas pero aquí yo ya tengo materia prima definición proceso información general porque no toda está en la información que se pide para el momento uno en el momento uno estoy pidiendo para el segundo para la segunda esquema es definición de la bebida origen de la bebida proceso de elaboración bibliografía con esta yo puedo complementar yo puedo decir presentación puedo colocar otra información que para mí que considero es valiosa esta información que estoy reuniendo me va a servir para el final para la evaluación final preguntas preguntas si se puede hacer un solo esquema con todo si te puede hacer un solo esquema con todo puedes hacer un solo esquema con todo o puedes hacer el ensayo de hacer los dos esquemas y montar las dos imágenes puedes hacer un solo esquema o hacer los dos esquemas separados y montar las imágenes ¿por qué pido montar dos imágenes? porque a veces nos toca hacer trabajar con imágenes ¿entendido clarita? bueno ¿te quedó claro? el momento uno listo bueno así también era fácil la actividad inicial dame dime ¿qué duda hay de la actividad inicial? escríbeme ¿cuáles son las dudas sobre la actividad inicial? sí ah bueno sí es una lista para la actividad inicial bueno sí sí claro la intención es que manejen nuevos programas que nosotros como ingenieros de alimentos manejemos varios programas porque el reto es poder manejar cualquier tipo de información en un momento dado en cuanto a lo que dice Yalilis elaborar una lista con un contenido de aprendizaje ese contenido tiene que estar relacionado con la competencia y su indicador de desempeño para el curso entonces ¿dónde está eso? eso está en el sílabus y el sílabus voy a cerrar me voy a mi sílabus y aquí en mi sílabus aparece eso la intención es que ustedes inicialmente navegaran por el curso ingresaran al sílabus guarden el sílabus porque el sílabus le dice en qué consiste el curso cómo se va a trabajar cómo se va a calificar estoy tratando de abrir mi archivo de sílabus mientras tanto vamos hablando y me van escribiendo vamos a ver enter al scoop in van a encontrar información videos que me parecen a mí importantes miren la lluvia ideas fermentadas listo ya abrió mi sílabus entonces abro mi sílabus y lo descargo en mi pdf aquí está la información del curso cómo se llama el curso a nivel corresponde qué formación tiene cuántos créditos tiene es de 144 horas las competencias que pretendo que se obtengan en el curso el esquema del curso que se hizo en ex min la unidad inicial unidad uno que son principios generales que son materias primas para elaborar una bebida fermentada el papel que hacen las enzimas las condiciones para lograr una fermentación óptima la calidad de la materia prima para elaboración de una bebida fermentada que puede ser un vino una cerveza un aguardiente las bebidas autóctonas los vínculos puede que en algún momento dado cuando se transporta el vínculo se cierran ustedes simplemente al final le pueden cambiar la palabra true o sea verdadero y él les abre el vínculo porque la web se cansó de este subservidor que estuvo bajando esa información y sobre bebidas fermentadas hay muy poca información en la unidad 2 aparecen los contenidos en la unidad 3 productos fermentados los destilados las cervezas las bebidas autóctonas aquí aparecen las mistelas clarita y aquí aparece también la información para el pulque resulta que el módulo de bebidas fermentadas como estamos trabajando en el ambiente AVA el ambiente no requiere un módulo pero si puede presentar referencias bibliográficas complementarias que son las que aparecen acá aquí aparece esta que es vamos a tratar de verla esta referencia complementaria es el módulo que existía de bebidas fermentadas donde aparece la unidad 1 la unidad 2 la unidad 3 del curso consultenlo aquí aparece la elaboración del brandy puse su elaboración de whisky cremas licores aquí aquí podemos ubicar dentro de estos productos destilados podemos ubicar el pulque podemos ubicar el tequila podemos trabajar con el pulque este documento en línea usted lo puede consultar aquí hay información está la información del curso que ustedes pueden en un momento dado consultar a través del sílabus el sílabus y después sigo descendiendo y voy a encontrar que en la unidad 1 tiene como contenido de aprendizaje la historia y evolución voy a tratar de acercarlo yo les pedía era que conocieran esto que me conocieran y me digan que vieron que les impactó de la unidad 1 está la historia y evolución del proceso fermentativo tengo las levaduras como agentes causantes de la fermentación las enzimas y la actividad alcoholizante de las levaduras las condiciones para lograr una fermentación óptima la calidad de la materia prima para la elaboración de vino cerveza aguardientes bebidas autóctonas manejo preliminar de materia prima todo eso tiene como existe un contenido de aprendizaje debo buscar qué competencia le corresponde a ese contenido ¿si? entonces trabajo yo con esa competencia y si le determino la competencia determino la calidad de la materia prima entonces esta competencia determino la calidad de la materia prima voy a resaltarla como es calidad terminemos esta como es calidad tiene que hablar de materia prima entonces tiene que ir relacionada con esta competencia ya entonces la resalto esta es el contenido con la competencia y debe determinar un indicador el indicador para esa competencia para el contenido el indicador para la competencia determina la calidad de las materias primas que se empleará en la elaboración de la bebida fermentada eso es el trabajo para que ustedes vean que hay contenido de aprendizaje que hay unas competencias que en este momento yo quiero que ustedes las adquieran posteriormente se van a incorporar más competencias para el diseño del curso entendido enfóquelo en forma general clara 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 bueno si lo colocaron como materia prima para la elaboración de la emisela si está bien pero lo que yo lo que yo pretendía inicialmente es que conozcan el sílabus que es el material que les sirve a ustedes para guiarse en el desarrollo del curso escojan cada uno escojan la estrategia de aprendizaje y escojan el contenido la competencia y el indicador de desempeño ¿listo? bueno la otra parte del trabajo es elaborar la línea de tiempo que ya hablamos de ella cuando vimos los recursos que simplemente es apuntar la imagen al trabajo y si ustedes pueden aportar porque yo puedo investigar yo puedo investigar y haber encontrado información en México sobre mi bebida y de pronto encontré en Rusia información sobre mi bebida pero mi compañero no la tiene entonces yo la puedo anexar a través del Excel o a través de una tabla para que el encargado o si yo quiero puedo subir la imagen para ir practicando bueno clarita que voy hacia la mistera me parece bien si espero que clara y espero no hay problema clara y espero que cada uno de los miembros del curso haya aportado en en el conte cada que cada uno haya dado contenido de aprendizaje que cada uno haya dado el contenido relacionado con la competencia y relacionado con el indicador de desempeño porque es obligatorio conocer el sílabos es ... ... ... ... ... ... Sí señora, quedan todos los aportes, me permite revisar el trabajo. Sí, sí Clarita dime. No, estoy escuchando, bueno, ya hablamos del momento, de la actividad inicial, del momento, del momento número uno, vamos a hablar un poco del momento número dos. Entonces, momento número dos, ustedes a medida que van investigando sobre la bebida y van consultando en la web, y si no pueden conseguir de pronto en la web, lo consiguen a través del módulo que está en línea, a medida que van consultando los procesos, van a tener que desarrollar en la actividad, en el momento número dos, van a desarrollar un diagrama de flujo para el proceso de la bebida que tienen, van a establecer parámetros y variables operativas para el proceso, saber qué temperaturas se desarrolla el proceso, a qué presiones, en qué condiciones, establecer las variables. Tienen que elaborar un diseño e distribución de equipos en planta, van a manejar una herramienta nueva que se llama el SketchUp, pueden ir trabajando en ella. Van a elaborar un plano isométrico de tuberías y equipos necesarios para el proceso, y van a establecer normatividad necesaria para la elaboración del producto. Todo esto lo pueden presentar, esto lo pueden presentar de dos formas, lo van a presentar en un trabajo, y después al final, de pronto si ustedes desean pueden agregarlo a través de un SketchUp, como quieran presentar, pero al final, cuando termine, cuando estén presentando el examen final. ¿En qué consiste cada una de estas actividades? A ver, te escucho, dime, Yarlis. ¿Se fue el sonido? Entonces, en el momento dos, ¿me escucha, Clara? Ahora. ¿Ahora me escuchas? Bueno, lo que vamos a hacer en el momento dos, ¿ya me escucha? Bueno, lo que se va a hacer en el momento dos, es elaborar un diagrama de flujo para la bebida que me asignaron. Voy a establecer parámetros y variables operativas para el proceso. Voy a determinar qué condiciones se elabora el producto, qué temperaturas requiero, con qué presiones va a trabajar. Voy a elaborar un diseño y distribución de equipos en planta, elaborar un plano isométrico de tuberías y equipos necesarios para el proceso, y establecer la normatividad para el proceso. van a manejar una herramienta para desarrollar... para desarrollar el plano isométrico, y para desarrollar el diseño y distribución en planta, ustedes pueden emplear una herramienta que les propongo que se llama Sketchup. El Sketchup 8 es una herramienta, en versión 8, es la versión más sencilla, para que ustedes puedan desarrollar los planos, puedan desarrollar, ubicar un tanque, ubicar la tubería que va al tanque, ubicar de pronto la bomba que lleva al líquido a ese tanque, y de pronto si necesitan un equipo de filtración, ubicar el equipo de filtración, si necesitan el equipo de llenado, ubicar el equipo de llenado. Entonces, el Sketchup, que lo pueden descargar acá, les va a permitir trabajar ese tipo de herramientas. ¿Dónde hay? Voy a mirar a ver... Yo tengo un esquema de Sketchup por acá. Preguntas. Preguntas. A ver, sí, Clara, lo que van a hacer en el momento 2 es... Elaborar un diagrama de flujo para la bebida que se les asignó. Establecer parámetros y variables operativas para el proceso de elaboración de la bebida que tengo a cargo, determinando las variables. Entonces, elaborar un diseño o distribución de equipos en planta. ¿Cómo se ven los equipos en planta? Si yo desde arriba, desde una vista superior, ¿cómo puedo ver? De pronto, el fermentador, el tanque de enfriamiento, la bomba, el filtro, la máquina de llenado y los demás espacios que necesita tener el producto para ser procesado. Eso lo puedo hacer con Sketchup. Elaborar un plano isométrico de tuberías y equipos necesarios para el proceso. Eso se hace con el Sketchup. El Sketchup, cuando ustedes estén jugando con el Sketchup, les va a gustar. Pueden empezar a jugar desde ya. Empiecen a manejar. Descarguen el Sketchup. Empiecen a jugar con él. Y van a aprender muchas cosas. Y van a establecer normatividad necesaria para desarrollar el proceso. Primero averiguar si nosotros tenemos la posibilidad en el país de poder elaborar, así sea, una mistela o el pulque en el país. Mirar a ver si estoy autorizado, si hay las normas necesarias para hacer ese tipo de proceso. ¿Listo? ¿Entendido? Clarita y a Lilis. ¿Listo? No les quisiera mostrarles el uso de, no sé si aquí lo tengo grabado, el uso de, el uso del Sketchup. El Sketchup les va a servir mucho, mucho. Les recomiendo el empleo, les recomiendo que empiecen a ver el empleo del Sketchup para que ustedes tengan esa oportunidad. Voy a intentar de darles un vínculo para que lo puedan ver desde sus, desde los sitios donde están. Espero, ya está apareciéndome el vínculo. Es muy probable que ustedes tengan la posibilidad de ver este vínculo, anexo a este vínculo. Para que ustedes vean el empleo, ese es uno de los videos que se elaboró para enseñarles a manejar el Sketchup. Bueno, asumiendo que ya ese es el trabajo final, que ya ustedes no le van a hacer ningún... Una modificación, ¿sí? Lo anterior era guardarlo por el trabajo diario, por decirlo de una manera, ¿cierto? Eso es del avance diario que uno le puede hacer al proyecto. Suponiendo que este ya es el final y que ustedes van a entregar, ya es el de la entrega final. Se van otra vez acá, archivo, exportar gráficos 2D. Aquí automáticamente le sale... Le colocan un nombre, yo le coloqué pues tanques. Y aquí donde dice tipo, les va a salir siempre predeterminado esto. Archivos PNG. Eso es un archivo predeterminado que arroja Sketchup. Pero como es PNG, nadie lo conoce. Desplegamos, damos clic en la flechita, desplegamos y utilizamos lo que es imagen JPG. Que es el que todo el mundo conoce. Ya al haber quedado, tienen que fijarse que queda imagen JPG. El nombre, escogen pues el sitio donde lo van a guardar. Yo lo voy a colocar aquí en el escritorio. Y le doy exportar. Él piensa un rato, ya. Ya quedó. Minimizamos. Si ustedes se dan cuenta que dice tanques, yo le doy doble clic. Y él automáticamente me muestra una imagen. Listo. Regresamos otra vez al escritorio. Abrimos un archivo de Word. Aquí yo ya lo tenía listo. Un archivo cualquiera. Le damos como si fuéramos a insertar una imagen. Insertar cualquiera. Le damos en el icono insertar. Imagen. También buscamos donde lo tengamos. En este caso, pues yo ya lo tenía aquí en el escritorio. Aparece tanques. Ahí está. Le damos insertar. Y aquí ya aparece en una imagen. El diseño del diagrama o de la planta. Si lo queremos ya recortar en esta parte. Que quede solamente este cuadrado. Sencillo. Lo seleccionamos. Le damos aquí recortar. Y como se pueden dar cuenta. Vean los flexos tenían. Y esto nos minimiza como el rango de visualización que nos tomó el SketchUp. ¿Cierto? Nos reduce la imagen. Vuelvo y seleccionamos. Clic en esta esquina. Y paralelamente a eso. Y ya nos deja solamente el gráfico. Que es lo que queremos mostrarle en el trabajo final. Y eso fue todo. Se integran las dos actividades y presentan los dos trabajos. Lógicamente. Lógicamente. Escoger un rol. Y cada uno debe hacer aporte. Sobre el contenido de aprendizaje. Bueno. Ya nosotros leímos descargar. Y el indicador de desempeño. Sí. Pero cada uno tiene que hacer el aporte. Es grupal. En su foro de trabajo colaborativo. Debe estar. Viviana. ¿Cuál es el grupo tuyo? Pues si todos hicieron aporte, Viviana, deben ser cinco, cinco contenidos de aprendizaje. Viviana, ¿cuántos, cuál es el número de tu grupo? Es el número seis. Bueno. El grupo número seis. Tiene bebida asignada. A ver. Como bebida asignada. Le tocó. Le tocó el sake. Viviana le tocó como bebida asignada el sake. Entonces, como te tocó esa bebida, para la segunda actividad, que es el momento uno, tienen que empezar a elaborar la lluvia de ideas. Ya pueden empezar. Este enlace de la web les va a llegar y va a aparecer en el curso para que ustedes se guíen. Listo, Viviana. Como grupo número seis, te tocó el sake. Vamos a pasar a otro punto. Sigo compartiendo pantalla. Hay algo que quiero mostrarles. Algo que les va a gustar también. Bueno. Resulta que estoy en... Tanque cilíndrico. Como se pueden dar cuenta, aquí el único punto. Se ve aquí una manchita. Muy pequeña. Muy pequeña. Eso no... ¿Qué consiste? Como aparece en la guía. Que es aplicar... Que es aplicar... Que es aplicar... Voy a tratar de abrir la guía de nuevo. Que es aplicar una ecuación como están manejando información de equipos. Y están manejando información de transferencia. De un lado... De un líquido. De un tanque a otro. En un momento dado. Van a hacer en el aprendizaje práctico. Un problema de... De transporte de un líquido. Ustedes han trabajado con la ecuación de continuidad. Con la ecuación de Bernoulli. ¿Abel? ¿Clara no? ¿Viviana no? Bueno. Hay un... Dentro de la bibliografía complementaria está el... Está el curso de balance de materia y energía. Hay un libro de balance de materia... Balance de materia y energía de la UNAD o UNISUR. ¿Dónde aparece la ecuación de Bernoulli? Ustedes van a trabajar con... Con la información de un problema... Que quiere decir... Que quiere decir... Ustedes van a transportar... Van a transportar de... Van a transportar un vino... Que está... En un tanque... Que está en la parte... Está... A ras de piso... Con una bomba... Para descargarlo... A una altura de 15 metros... Y esa altura de 15 metros... Lo hacen... Lo transportan con una bomba... Y la bomba... La bomba tiene... Debe tener las siguientes capacidades... La intención es determinar... La capacidad... Que se necesita para trabajar con la bomba... Y la intención es determinar... El... El trabajo... Y la potencia... Para que... Trabaje... La bomba... Les recomiendo... Les recomiendo... Trabajar... O revisar... La ecuación de Bernoulli... En el libro de balance de materia y energía... Para el componente práctico... Ese espacio... Eso... Lo iremos a desarrollar... Acá... En el componente práctico... Pero necesitamos de él... Van a necesitar ustedes... De pronto... Manejar... Unidades... Estas unidades... Estas unidades... Son unidades de conversión... Ustedes... En un momento dado... Quieren calcular... Digamos... Van a emplear... Este software... Y este software... De pronto le piden... Digamos... Yo tengo... 100 grados centígrados... Y quiero convertirlos... En grados Kelvin... Sencillo... Le doy... Coloco acá... Celsius... Kelvin... Le doy go... Y él me va a dar... El valor en Kelvin... 315 Kelvin... Si yo quiero... De pronto... Cambiar mis unidades... Y voy a trabajar... De pronto... Con presión... Porque van a empezar... A jugar con él... Voy a mirar... A ver... Eh... Algunas de ustedes... Me puede dar... La presión... Donde viven... Por ejemplo... La presión atmosférica... En... Valledupar... O en Arauca... ¿Viven a donde viven? Tú lo vas... Bueno... Viviana... Ustedes saben... La presión... Atmosférica... Del sitio de residencia... Ramón... Hola Ramón... ¿Dónde vives? Y cuál es la presión... Atmosférica... De donde vives... Muchachos... Me quedan 13 minutos... Quiero aprovechar eso... Con el manejo del software... En San José del Guaviare... ¿Cuántos metros... Hay sobre el nivel del mar... San José? 18.9 metros... Sobre el nivel del mar... Sí Ramón... 286... ¿Metros o milímetros de mercurio? ¿Metros? ¿Listo? Ok... Bien... Bueno... Bueno... Entonces... Vamos a hacer un ejemplo... Ramón... Bueno... Vamos a hacer el ejemplo... Vamos a hacer el ejemplo... Ajá... 335... Recuerden que... Eh... Por cada 13 metros... Cambia la presión... De un sitio... Y eso también lo van a encontrar... Eh... Lo van a encontrar... En el libro de balance... De materia y energía... Edición... Unisur... Que se repulsan... En el océano... Si no... Lo pueden encontrar... A nivel de la web... Voy a ingresar... A mi... A mi... A mi... A mi... A mi software... Hablemos de Bogotá... Bogotá... Quiere decir... Que nuestro... Di... Bloque... Salió muy... Pequeñito... Entonces... Tenemos que hacerle... Varias... Mercurio... Quiero... Pasarlo a Pascal... Y me da... En Pascales... Miren... El lado que me da... 746... 603... Si yo quiero pasarlos... A... Algo que conozca... Que pueda trabajar... Kilogramos... Fuerzas... Por centímetro cuadrado... Sí... Miremos... Cuánto me da... Me da... 7,61... Entonces... ¿Qué es lo que hay acá? Las posibilidades... De que ustedes trabajen... Unidades... Hay... Unidades de conversión... Para área... Para densidad... Para energía... Para fuerza... Para masa... Miren este... Tan lindo... ¿Sí? Bueno... Lo que nosotros ya conocemos... Eh... Un metro... ¿Cuántos pies tiene? 3,28 pies... Y un metro... Entonces... Cambiémoslo ahora... Entonces... Coloquémosle un pie... Y volvamos los centímetros... 30,48... Ya... A veces... Scrolla hacia adelante... O suma hacia adelante... Y aquí vemos... Lo que nos descargó... Ustedes se dan cuenta... Aquí tenemos... Mmm... Seis... Cilindros... ¿Sí? Cóncavos... Entonces... Pero... Adicionalmente... Esto lo está sacando... En bloque... ¿Cómo hago yo? Pues... Para tomar... Uno de estos... Sencillo... Un galón... Norteamericano... Equivale a... 4,40... Estas unidades... Las van a trabajar... En... El problema... Que... Van a desarrollar... El problema... No es tan complicado... El problema... Es muy sencillo... Es... Establecer... Eh... Cómo puedo transportarlo... De un lado... A otro... Voy a tratar de... El problema... Me permite... Mientras trato de... Pasar la información... De un computador... A otro... Cómo puedo... Cómo puedo transportar... Mi... Eh... Mi vino... Porque las condiciones... De mi vino están... Mi vino... Lo tengo a determinadas condiciones... Y quiero pasarlo... A otro tanque... Eso es lo que... Les voy a pedir en el trabajo... En el trabajo práctico... Porque ustedes van a preparar... Van a aprender a manejar... Unidades de conversión... Van a emplear un software... Para futuro... Quería que... Aprendieran a manejar... El software... Y de paso... Quería que me hicieran... Un problema... Para determinar... Pérdidas por ficción... Pero... Pero... Eso lo haremos... En otro momento... En otro momento... En algo que a ustedes... Esto me les va a servir porque es... Lo selecciono... Que es este recuadro... Le doy... Clic derecho... Explotar... Automáticamente me salen... Los seis... Cada uno en un... Bloque... En un subbloque... Un componente... Cierto... Y ahí sí ya podemos... Moverlo... Entonces... Como necesitamos solo uno... En este momento... Le damos clic por fuera... Señalamos uno... Le damos... Mover... Y de mover... Lo sacamos... Del área... Listo... Le damos... Scroll hacia afuera... Y lo vamos a ir corriendo... Más o menos... A donde tenemos... Nuestro otro... Tanque... Aquí como este es más grande... Como este está más pequeño... Tenemos que escalarlo... A la misma medida... En que tenemos este... De cómo va a ser el trabajo... El problema... El problema es... Ya les voy a... Espera un momentico... Aquí estoy mirando... El otro computador... Me... Disculpa... Listo... Y vamos a hacer lo siguiente... Vamos a... Seleccionarlo... Cierto... Ya está seleccionado... Le vamos a dar... Escalar... Identificamos el punto... Que sería un punto... Si... Lo van a poder ver... Eh... Si... No... Si... Ustedes lo van a poder ver... Eh... Muchas veces... Que quiero mostrarles... La imagen... Eh... Y... 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 El problema... De... Yo tengo mi Skype... Ustedes me van a conseguir... En esta dirección de Skype... Para... Cualquier... Información... Para... Poder establecer... Una comunicación... Mucho más rápida... Creo que... Para el problema... De pronto... Lo podemos ver... Eh... 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 Si... Me pueden enviar la invitación... Para ver si podemos... Establecer... Contacto... Hay otros... Hay otros... Hay otros... Programas... Que yo quiero que... Ustedes... Trabajen... Hay unos trabajos... Hay unos trabajos... Sobre... 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 Cálculos... De pérdidas... Por ficción... Que es muy bueno... Que lo tengan en cuenta... Voy a enviarles... Un vínculo... Sobre... Eh... Sobre... Sobre el... Sobre el software... Que de pronto... Les va a servir a futuro... Y a medida que lo vamos... Dándole clic sostenido... En una de las esquinas... El se nos va a ir... Agrandando... Y... Tiene que quedar... Más o menos... Del mismo... Tiene que llegar a aplicar... De pronto... Ecuaciones... Va a empezar a aplicar... Valores... El cambio de expresión... Eh... La depresión... Tener en cuenta... De pronto... Las densidades... Esos son valores... Que ustedes... Tienen que irse preparando... Porque en un momento dado... Eh... Lo van a necesitar... Eh... Eh... Y de pronto... No necesitan... Trabajar... Para la actuación de Bernoulli... Eh... En la web... Desencargo que... Investiguen... Sobre Bernoulli... Para el desarrollo... Del problema práctico... Y si hay alguna duda... Podemos ir aclarando... Eh... Está llegando alguien... Otro invitado... Pero nos quedan tres minutos... Eh... Clara... Me escucha... Viviana... Me escucha... Clara... Sí... Bueno... Entonces... Para dudas... Sobre el problema... De aprendizaje práctico... Nos podemos comunicar... A través de... Eh... Del Skype... ¿Listo? O si... Eh... Dios nos lo permite... Vamos a trabajarlo... Eh... De pronto... En la próxima web... La próxima web... En la próxima web... En la próxima web... Eh... No tengo el dato exacto... Pero ya está... En el... Noticias del aula... Para que ustedes consulten las fechas... Y para que consulten el protocolo... Para trabajarlo... Eh... Voy a tratar... De presentarles... En ese momento... Eh... Información sobre SketchUp... Cómo trabajar SketchUp... Mientras tanto... Recomendaciones... Vean los tutoriales de SketchUp... Vean... Consulten... Sobre la ecuación de Bernoulli... Y... Consulten... Eh... Dentro de la bibliografía complementaria... El módulo de bebidas fermentadas... Eh... Donde aparece mi nombre... Para que puedan ir... Eh... Haciendo un paralelo... De los vínculos... Que encuentran en el sílabus... Con el curso... Para que vean la relación... El módulo... De bebidas fermentadas... El curso... Ha servido como referencia... Para... Instituciones... A nivel latinoamericano... Eh... Ya los mexicanos... Y los peruanos... Han elaborado trabajos... De bebidas fermentadas... Están empleando... Este módulo... Para desarrollar... Sus trabajos... Espero... Que... Esta... Eh... Un buen... El tamaño... El que tenemos el otro... Listo... ¿Cómo es? Más o menos es... Esta... Esta... Más o menos es... Dime Clarita... ¿Cómo se escribe? Dime... ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Ah... El programa se escribe... Está en el entorno de conocimiento... Se llama... Para elaborar los planos isométricos... Y van a ver los videos... Bueno señoras y señores... Ha sido un placer estar con ustedes... Espero... Volver a encontrarlos... Eh... Esperamos vernos en la próxima oportunidad... Feliz noche Viviana... Gracias... Clara... Muchas gracias... Por la participación... Ramón... Hasta luego Ramón... A jugar... Con las herramientas que tiene el curso... Muchachos... Listo... A aprender jugando... Eh... Me lo van a enviar... Y tan pronto me den el vínculo... Yo se los coloco en el curso... ¿Vale? Tan pronto me den el vínculo... Se los paso... ¿Listo? Para que lo investigue... Para que lo consulten... Porque hay... Eh... Información inicial... Que les va a servir... Ah... Les enviaré... A través del correo interno... Feliz tarde... Y muy... Buenas noches... Muchos éxitos... Eh... Te vamos a ver... El... A mi distancia...